Hola a todos, yo soy Rocio Aguilera, maestra de pintura en Maracruz. Esto es Canto Artistas y hoy vamos a pintar un universo en rosa. Vamos a utilizar acuarela en crayón. La podemos encontrar en el mercado como acuatón. En un papel especial para acuarela como un fabriano mediano, vamos a comenzar el trazo con los colores que queremos que lleve nuestro universo en rosa. El coloreo tiene que ser parejito y con firmeza. En esta ocasión queremos algo muy colorido. Una vez que hemos terminado de colorear, comenzamos a aplicar el agua con un pincel suave y redondo, especial para acuarela. Es importante tener dos o tres botecitos de agua para que no se contamine un color con otro. Le vamos a pasar el pincel tantas veces como sea necesario hasta que el coloreado que hicimos se vaya transformando en una acuarela. Es importante que nuestro pincel se mantenga siempre con suficiente agua. Vamos a poner en un godete pintura acrílica con un poquito de agua para hacerla más fluida. Y con un pincel pequeñito, un pincel cero, vamos a comenzar a dar esos destellos de lo que serán las estrellas más brillantes. Con un pincel de cerdas de pelo duro, vamos a comenzar a esparcir con la pintura acrílica fluida lo que serán las estrellas más lejanas. Algunas irán de color blanco, algunas de amarillo claro, ponemos unas en azul claro y algunas otras en rosa. Y así es como queda nuestro universo en rosa. Hermoso, ¿verdad?